Soy Alberto y me presento Curicano, pues de cepa, voy descubriendo la veta, por eso que estoy contento. Los saludo en este momento a cantoras y cantores, uniendo los corazones y por eso que estoy aquí, hoy me siento muy feliz rescatando las tradiciones. Dicen que vine llorando al mundo cuando nací, justo hay que lo haga cantando cuando me vaya de aquí. Justo hay que lo haga cantando cuando me vaya de aquí. Le canto a la vida, le canto al amor, pa' alegrar las penas de mi corazón. Le canto a la vida, le canto al amor, pa' alegrar las penas de mi corazón. No hay que cantar por cantar, mucho menos por lucir, hay que cantar por cantar, mucho menos por lucir. Para ser un buen cultor, hay que hacerlo pa' ser bien. Para ser un buen cultor, hay que hacerlo pa' ser bien. Le canto a la vida, le canto al amor, pa' alegrar las penas de mi corazón. Le canto a la vida, le canto al amor, pa' alegrar las penas de mi corazón. ¡Háganle con los palmitos! Nuestra tierra necesita que proteja sus raíces. Nuestra tierra necesita que proteja sus raíces. Porque el pueblo y sus costumbres la hacen grande a los países. Porque el pueblo y sus costumbres la hacen grande a los países. Le canto a la vida, le canto al amor, pa' alegrar las penas de mi corazón. Le canto a la vida, le canto al amor, pa' alegrar las penas de mi corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, contento primero que nada de estar aquí en este tremendo escenario. Una localidad muy bonita como es de Alcaue. Me llevo lindos recuerdos de este lugar para allá. Y así como también quiero entregarles nuestro canto de por allá de esa zona. Así que vamos a hacer un correteadito. Quiero que me ayuden con las palmas aquí. Que habla del hombre de campo, del hombre campesino, el hombre cordillerano. Lo duro que es la pega allá en la cordillera. Así que yo creo que aquí más de un campesino cordillerano tiene que caer. Así que le va a caer la teja como sea. Vamos a ver cómo sale. Se levanta muy temprano y el hombre que es acampado Cruza lomas y senderos pastoreando su ganado. Se levanta muy temprano y el hombre que es acampado Cruza lomas y senderos pastoreando su ganado. Hombre de campo, hombre de campo, hombre campero y de forzada de los bequeros. De gañadero, de corazón, hombre baluarte de mi nación. Esa es la cosa pues. Pa' desafiando el destino y en las distintas regiones, Las calores del verano y en invierno y en las calores del verano y en invierno nevazón. Hombre de campo, hombre cantero, pide esforzada de lo que quiero De ganadero, de corazón, hombre baluarte de mi nación ¡Ay, ay, ay! ¡Mándese un grito de esos cordilleros, no más! Donde le cae la noche y el sol esconde su rayo Allí duerme con su perro, su montura y su caballo Donde le cae la noche y el sol esconde su rayo Allí duerme con su perro, su montura y su caballo Hombre de campo, hombre cantero, pide esforzada de lo que quiero De ganadero, de corazón, hombre baluarte de mi nación De ganadero, de corazón, hombre baluarte de mi nación Es un poco contar la vida del campesino y la vida del arriero Como le decía ahí en el tema Así que para despedirme quiero hacerlo con una cuequita Una cueca bien chicoteada, así como la bailamos por allá Nosotros los chilotes la bailan, muy re bonito Así que el que se trae bailar una cueca, póngasela nomás ahí ¿Quién va a ser el valiente? La cueca de nuestro Chile, nuestro baile nacional Y no hay que tener vergüenza para salir a bailar Y menos ahora que fue nombrado ya el día del cuequero ¿Quién va a ser el valiente? Mi hombre, mi hombre es Alberto Hernández Y canto, y canto de corazón Y canto, y canto de corazón Con mi guitarra le entrego El canto, el canto de mi nación Mi nombre, mi nombre es Alberto Hernández Con mi guitarra le entrego Caramba, lo que aprendí El canto de mi tierra Caramba, que habita en mí Con mi guitarra le entrego Caramba, lo que aprendí Que habita en mí Caramba, yo soy cantor Con mi guitarra en mano Defiendo la tradición Con mi guitarra en mano Defiendo la tradición Que alejante otra vez En las tierras Chiloé Muchas gracias Muchas gracias Y hasta siempre